Alejandro Diagostino El número de casa y la voy a llamar Así que si me permiten Suena, vamos a ver que pasa Escuchen como le canto He intentado casi todo para convencerte Hola, ¿se encuentra Victoria? ¡Veje! Hola He intentado casi todo para convencerte ¡Ay, basta! Me tenés harta No me molestes más ¿Quién sos? Yo soy aquel Que cada noche te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vi Y estoy aquí Y aquí Para quererte Amor ¡Ay, qué amor! Basta, déjame de molestar Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbra a mi calor ¡Ay, basta! Me tenés harta, no me molestes más Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Mi voz igual que un niño Te pide cojadillo Ven aquí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré ¿Te gustó, Vicky? Ay, me quedé sin crédito Aparte de humor, ¿qué haces? Soy cantante y desde los 15 años que hago espectáculos O sea, ¿no qué? Haciendo show para chicos Y hoy en día hago shows de decenas de shows En restaurantes, en eventos privados Esto que viste hace un poquito de todo, ¿no? ¿Quique? Está buena la combinación de las canciones Pero para mí la imitación En Nino O sea, sí, en Nino No, no me gustó, la verdad ¿Cati? Yo, contrariamente a lo que dice Quique A mí me gusta también La vuelta como de tuerca Que le diste Está bien Que le pones una historia Creo que tienes algo muy personal A mí sí me causó mucha gracia Y estuviste muy bien Me gustó Para mí es sí Quique, ¿entonces para vos? No, no, Maxi Para mí no Qué complicado que esté esto Ale no para mí No, no No me apuren si me quieren sacar bueno Quisiera escucharte sin angina A ver si podés imitar mejor a la gente Creo que es muy buena la idea Está buena la idea Tenés que trabajar un poquito más En el desarrollo De los personajes Que vas a estar imitando Pero dale, sí Vamos 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 Gracias.